Mi Fla le da un poquito de miedo de los gatitos Mira, mira que gatito hay ahí, Ana María, mira Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, mi niño Ay, no le gustan los gatitos Son muy peligrosos algunos gatitos Mira Ay, que le da mucho miedo Hasta allá está, tú sí Mira, mira que gatito hay, Flan Ya está Ya un besito Ve, si no te pasa nada Venga, siéntate, sí Flan, sí ¿No? Ay, qué tontito Mira, fíjate que gatito más lindo, Flan Él quiere irse pa' la puerta, eh Él se quiere ir pa' la puerta Qué gato Ya está Déjalo Ay, qué tontito más lindo, Flan